Hemos encarado una transformación que va a llevar su tiempo, pero que la comenzamos con la educación técnica. Hay una ley de educación técnica que ustedes conocen, que ha dotado de muchos recursos económicos a las 1.300 y pico escuelas técnicas, a los centros de formación profesional. Ahí arrancamos desde hace 3 o 4 años, muy fuerte. Hemos incrementado un 12% la matrícula de las escuelas técnicas y hemos seguido desde el año pasado y este, el 17 de febrero del año pasado, la Presidenta lanzó unas medidas referidas a la educación secundaria. Y ahí estamos trabajando, dejando atrás el polimodal, volviendo al título de bachiller, unificando en 10 especialidades, incorporando presupuesto a través de planes de mejora para todas las escuelas secundarias. 3.000 el año pasado y este año llegamos a las 8.000 escuelas secundarias públicas. Todo el Estado debe estar promoviendo la lectura y en este caso vamos a hacer una encuesta. La última fue hecha en 2001 por una organización privada. Esta la vamos a hacer con dos universidades, la Universidad de 3 de febrero, la Universidad de Lomas de Zamora. Son nuestras mejores consultoras, nosotros en esta reubicación del Estado y reposicionamiento decimos que las mejores consultoras son nuestras universidades públicas. Así que es una encuesta para todo el país, para ver lo que leen los argentinos, cómo lo leen, cuándo lo leen, la relación entre adolescencia y tecnología, internet, a ver los hábitos de lectura, que es también indagar sobre el idioma de los argentinos. Y yo creo que los primeros resultados van a estar aquí antes del fin de año. Yo creo que es algo importante que nosotros estamos en este momento presentando, desde el Poder Ejecutivo en Paraguay el presidente Lugo ha presentado una ley de financiamiento de la educación. Esa ley fue construida aquí en la Argentina, apoyados por técnicos argentinos. También nosotros hemos hecho un proceso de reestructuración del currículum, también con apoyo de asistencia técnica del Ministerio de Educación de Argentina. Estamos trabajando fuertemente en un modelo de escuelas de frontera, donde también hemos trabajado con la Argentina. Hoy vamos a firmar una cooperación técnica para que Conectar Igualdad también esté apoyando el proceso de implementación del modelo 1.1 en Paraguay. Yo creo que eso es un tiempo diferente. Yo quiero dar un ejemplo. Estos tres años de colaboración con la Argentina, con Uruguay, con Brasil, con Bolivia, han significado para el Paraguay un ahorro de 8 millones de dólares en asistencia técnica. O sea, hoy el hecho de que seamos países hermanos, que estemos colaborando, ha permitido que nosotros no estemos endeudando, como en otras épocas hacía, a nuestros países en asistencia técnica y que podamos desarrollar programas comunes.